El famoso martirio de los veintiún de los veintiún mártires egipcios en Libia que los deshuellan a todos. Entre esos veintiún había dos hermanos, algunos de sus hermanos, le están haciendo una entrevista y le preguntan qué haría si viesen a los asesinos de sus hermanos. Y él cuenta algo que la mamá le dijo. La mamá le había dicho que si veía a los asesinos de sus hijos, lo primero que haría es abrirle las puertas de su casa y los invitaría a tomar un café. Hay que comprender aparte qué significan estas palabras. En Occidente ya es fuerte que la madre invite a los asesinos de sus hijos para entrar en su casa. Cuando nosotros vamos de visita ellos no nos preguntan si queremos tomar algo. Nos ofrecen el café. Ellos lo que están ofreciendo no es una bebida, no es algo para que podamos empezar a conversar. Ellos te están ofreciendo su misma casa. Ellos te están ofreciendo el pertenecer a la familia. Por eso cuando la mamá de estos mártires dice que quiere si viese a los asesinos hacerlos pasar a su casa y ofrecerles un café le está diciendo sean miembros de mi familia. Y explica por qué miembros de la familia. Porque ellos lograron que sus hijos entraran en el reino de los cielos. Y no solo que entraran en el reino de los cielos sino que fuesen mástires. Es decir, imitasen imitasen a Jesucristo en la muerte, en la crucifixión. Y el cristianismo tiene otra grandeza que es la grandeza de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo. Jesucristo dice que la salvación consiste en el conocimiento del Padre y el conocimiento de Él. Él dice esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Y Dios, mediante el martirio de estos 21 hombres egipcios en Libia, aprovecha ese martirio y esa muerte para que estos 21 hombres mártires o cualquier mártir empiece a rezar por sus mismos perseguidores. El mal que vemos en el mundo ya fue vencido por Dios. Dios le pone un límite al mal. Esto lo va a explicar muy bien San Juan Pablo Malmo. Él sufrió el comunismo, él sufrió el nazismo y después sufrió el comunismo cuando era joven. Y él vio cómo el nazismo se acabó y cómo el comunismo se acabó y cómo la Polonia volvió a ser liberada y él ya de Papa escribe Dios le pone un límite al mal. El mal no va a durar para siempre. El Estado Islámico también tiene un límite que Dios le va a poner. La oración de los mártires en el cielo a Dios, la intercesión continua de los mártires a Dios es el medio que Dios elige para ponerle fin al mal. Cuando uno recibe una noticia como esta se puede entristecer, pero nunca tiene que desear la muerte o la condenación de los miembros del Estado Islámico. Uno tiene que unirse a la oración que están haciendo los mártires en el cielo. Entonces, uniéndose a esa oración y es justamente esto un misterio que es el que llamamos en el credo la comunión de los santos. Los santos del cielo rezan por la tierra, pero también los santos del cielo se unen a la oración de los santos de la tierra que somos los que habitamos la tierra, se unen para producir un mayor bien. ¿No? El Apocalipsis va a terminar diciendo que se rece, ven Señor Jesús, ven y no tardes. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, ven Señor, no tardes y que el mal se acabe y que venga la paz y que vengan todas las bendiciones celestiales. ¡Gracias!